¡Suscríbete al canal! Como un hombre lo transformaron en una vagina pudieron hacer un pene, ¿sí? Y esto fue con tejido de brazo para poder hacer el pene y con el tejido de la misma vagina para hacer el resto de los testículos. No. No. Bueno, digamos, para aclararlo... Como de tema, chicos, no importa porque sí aclaramos. Está bien, pero así en resumidas cuentas es el transsexual de mujer a hombre se hace una faloplastía, es decir, un pene... Significa un pene. Un pene con una de las técnicas, hay muchas técnicas, pero las más depuradas y que tienen mejor resultado tanto estético como funcional es el colgajo libre antebraquial. Que antiguamente se llamaba colgajo chino porque lo descubrió un chino hace más de 50 años. Sí, está en todo. El tema es que, bueno, el doctor Paul Daberio en Suiza, que fue el médico con el que trabajamos juntos durante 5 años, él desarrolló esta técnica y utilizó ese colgajo que se utiliza para muchísimos otros tratamientos, coberturas donde hay pérdidas culturales importantes, en fin, se utilizó para hacer en este caso un falo. Que además vamos a hacer un hospital seguro, ya vamos a tener la oportunidad de poder seguir avanzando en este tema. Ahora bien, lo que se hizo en el hospital el viernes... Lo que se hizo el viernes fue a la inversa, pero con una técnica completamente diferente, donde no se necesita la microcirugía para hacer la faloplastía, necesitamos microcirugía para la anatomosis vascular y demás, por eso es un poco más engorroso y técnicamente más complicado. Más complica y además lleva varios puntos. Y más, sí, por supuesto, más tiempos quirúrgicos y es más larga de su vida. En este caso hicimos un paciente de hombre a mujer, hicimos una vaginoplastía, el paciente ya... Tenemos la foto, perdonen. Bueno, esta foto está en los medios, así que la podemos mostrar. El doctor Lanza, no está acá el doctor Sigris, el doctor Lanera. Y está Pamela, se llama la chica, ¿no es cierto? Y la paciente, sí, la paciente. Pamela, yo quiero, perdóname que te interrumpa, quiero marcar el detalle de que la paciente, es muy importante el paciente con el que estamos tratando. Esta es una paciente que tiene un carácter muy... Extrovertida. No tanto extrovertida, sino que tiene muy claro qué es lo que quiere con su vida. Tiene muy claro qué es lo que quiere con su cuerpo. Y eso es fundamental para este tipo de... Justamente lo que le quería preguntar a Roberto era, vos la preparaste a la paciente, fuiste viéndola a través del tiempo, son ellos los que van preparando y viendo y ordenando todo para el momento crucial. ¿Qué fue lo que más a vos te sentiste difícil en la situación? ¿Qué fue lo que más te dio placer como médico lograr algo que alguien necesitaba desde el punto de vista personal? No, difícil nada. Se formó un equipo interdisciplinario que trabaja muy bien. ¿Tuviste psicólogo? Claro que sí. Psiquiatra, todo. En este tipo de tratamientos la parte psicológica es de lo más importante, casi tan o más importante que la cirugía misma. Ella pasó por un tratamiento psicológico previo y una vez que tuvo la autorización del tratamiento psicológico recién se realizó la intervención quirúrgica. Previa a esta intervención quirúrgica, ¿hubo otras intervenciones como contaba él respecto a hacer mama y demás? ¿O no? Eso se dejó para un segundo plano. En este paciente en particular, si ya tenía cirugías previas realizadas. Tenía plastías realizadas previamente. Ya estaban hechas desde antes en el mismo servicio, con la misma gente, con lo cual esto habla de la confianza de la paciente en el equipo. Claro, si en realidad las cirugías previas habían sido realizadas en otros servicios de cirugía, no habían sido realizadas por nosotros. No por ustedes. No, no, nosotros nos llegó por esta situación en especial. En especial, bien. Entonces, ¿cómo es la técnica en esta paciente que lleva más de una cirugía? Lleva varias, por lo visto. ¿Cómo se inicia? Claro. No, en realidad la técnica lo que se hace... No hay uno. La transformación, lo que hay que realizar es la castración, que es la extirpación de los testículos. Se realiza también el tratamiento del falo, que se conserva la uretra y un colgajo... La uretra es el... El conducto urinario. El conducto urinario del varón. ¿Qué hacen con el conducto urinario? Se conserva y se reposiciona. Se reposiciona. Se hace una uretrostomía, es la palabra técnica. La uretra queda reducida en su longitud y se tiene que abocar en una posición diferente a la que tenía primitivamente, ¿no? Es su pena. Y entonces, ahí sacan testículos. Los testículos sí se sacan. ¿No utilizan ni la piel ni nada como para resolver otros temas? La piel se conserva. Se conserva también. Se conserva para conformar la neovagina y se conserva también una porción dorsal del pene, que es la parte que está irrigada por la arteria dorsal y la parte donde... Lo que sería todo el paquete de los básculos nerviosos, para que con la parte distral, con el ganante, poder conformar después un neoclitois, para que la paciente tenga sensibilidad posterior cuando mantenga relación sexual. Esto lo que tiene que ver es con lo que hablábamos antes de la sensibilidad a nivel del órgano genital. Claro. El tema es que en el caso del transexual, de las vaginoplastías de hombre a mujer, digamos, la sensibilidad se conserva más que en el caso anterior porque hay mucho menos manoseo quirúrgico, hay menos, digamos, destrucción de filetes nerviosos que por la cirugía misma y el tratamiento quirúrgico mismo se lesionan. Entonces, eso hace que se pierda un poco la sensibilidad. En este caso, conserva sensibilidad tanto en la piel, que con, digamos, el forro cutáneo que nosotros introducimos y hacemos una neocavidad para poder hacer esa vagina porque con la piel sola no hacemos nada si no podemos hacer esa cavidad que se forma entre la pared anterior del recto y la pared posterior de la vejiga. Entonces, es una... Ahí se forma la cavidad de la vagina. Esa es la zona más delicada de la cirugía porque es donde uno tiene que abrirse un espacio, un bolsillo, que después va a ser cubierto, revestido por la piel del pene. Que eso es lo que va a mantener la sensibilidad. Eso va a ir con un poco de sensibilidad, pero digamos... No se puede decir el 100% porque ya uno no está confirmando. No, conserva sensibilidad. El tema es que lo que el doctor acaba de decir es que nosotros estamos llevando una porción del pene primitivo que está, que es un pedículo neurovascular inervado, o sea, cosa que se hace una clitoridoplastía, que es la palabra técnica de hacer un clítoris con sensibilidad. Esa es la zona de, digamos, el punto de mayor sensibilidad. Que no quiere decir que en el resto de la piel de la vagina tenga sensibilidad. Correcto. Además, creo que todo esto se les explica a los pacientes. Sí. Se les explica, se trabaja con este tema. El tema es una pregunta interesante, es decir, al margen de la sensibilidad es si el paciente va a tener orgasmo. Es lo que te iba a preguntar. Ah, pero no, 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 no. Quería preguntarte si esto no se puede confirmar 100% como toda la cirugía. Uno no sabe si va a tener el éxito que uno espera, pero, ¿puede haber orgasmo tanto en una como en otra de las cirugías de las que charlamos? Digamos que la sensación orgásmica también es muy psicológica y muy fisiológica, física. Entonces, va a tener un poco de una y de otra. No va a ser exactamente lo que, o sea, un orgasmo femenino o un orgasmo masculino, viceversa. Pero, sin lugar a dudas, el paciente con diforia de género, el transformar su cuerpo, mucha de la sensibilidad pasa a ser una sensibilidad, digamos, afectiva, digamos, de alguna manera. La sensibilidad psicológica con una cierta sensibilidad fisiológica. Además que la persona... Ahora, o sea, lo que se dice orgasmo en sí, que es el clímax de dar a la... Lo que pasa es que no todo es lo mismo ni todo es igual, ¿no es cierto? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Nunca nadie lo sabe. Cada uno es único, individual, como persona y como ser humano, ¿no es cierto? Nuestra tendencia como cirujanos en estos casos es tratar de remedar, o sea, en estos cambios es remedar la anatomía tal cual nosotros fuimos creados, ¿no es cierto? Entonces, nuestro rumbo es ese, es tratar de hacer lo mejor posible a lo que hizo Dios alguna vez. Va a ser un trabajo... Es un desafío muy importante. Bien, ustedes saben que este es un tema, estamos a fin de año, en dos o tres días más es el fin de año y el año nuevo, y una manera de despedir el año realmente es un tema interesantísimo, pero además de una veracidad esto de saber que hay una ley que cubre a un montón de gente que tiene necesidades distintas en cuanto a su sexualidad, esto es una asignación de género distinta, tanto así la ley autoriza a hacer esto como también autoriza a cambiar el nombre, a que tengamos el respeto hacia quien siente de otras maneras o quiere tener otro género, y es una manera de tener derechos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y de alguna manera es un avance importantísimo de la ley de identidad de género y fundamentalmente de la reasignación de género a nivel público. O sea, que puedan hacerlo en el hospital, en todos los hospitales debería hacerse, de a poco, no hay equipos conformados, pero ya lo va a haber, y realmente me parece que es un avance increíble. Así que yo los invisto a que ustedes den los mails, cómo conectarse a la gente, cómo saber más acerca de este tema, esto no es de un día para el otro, ni me anoto ni me saco un turno, esto es un equipo interdisciplinario, bien tomado con psiquiatras, con psicólogos, con todo lo que se necesita para uno estar bien cuando llega a una cirugía, como cualquier otra cirugía, ¿no es cierto? Así que, doctor, lo escuchamos, así nos dice su mail. Bueno, mi mail es doctor.g.sigris, que se escribe S de Sara y de Inés, eduardo generato, bueno, siegrist, arroba hotmail, arroba gmail.com, arroba gmail.com. Ahí se pueden comunicar conmigo y yo voy a poder contestarles cualquier duda que tengan. Si no, no recuerdan el nombre, excelencia médica, yo se lo rendío. Excelencia médica, exactamente. Arroba gmail.com. Si no, por supuesto, el hospital Castex, el servicio del doctor Lanzac, en el área de transexualismo, van a poder ser atendidos y van a tener las consultas que sean necesarias. Entonces, área de transexualidad en el hospital Eva Perón, planta baja. El servicio de cirugía plástica. Servicio de cirugía plástica. Yo, perdón, me confundí en el hospital Castex. Es el hospital Eva Perón, antes se llamaba Castex, después lo que hablamos es Eva Perón, antiguamente el hospital Castex. Entonces, esto queda en ruta 8, es el hospital intersonal general de agudos y el doctor Perón. Exacto. Y pueden acercarse, pueden preguntar. Y si tienen algún tipo de circunstancia donde no se animen, por supuesto que se pueden animar desde el mail, desde donde quieran. Esto es ley, esto es importante, esto es gratuito, esto es fantástico. Se nos va el año. Yo les deseo un feliz año a todos y esperamos encontrarnos en marzo. Vamos a repetir los mejores programas, por supuesto que este creo que va a ser uno de ellos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y no me queda más que invitarlos nuevamente. Vamos a seguir contando qué es lo que sucede a este nivel. Muchísimas gracias chicos y feliz año para ustedes también. Nos vemos, nos estamos viendo. Gracias y feliz año para todos. ¡Suscríbete al canal!